ya que más de 100 personas que consumieron un queso que habían ido a comprar, pues les generó intoxicación. Mario Guzmán nos tiene detalles al respecto. 10 personas intoxicadas llegaron al centro de atención permanente CAPU tras consumir queso que adquirieron de un vendedor en el municipio de San Juan, La Laguna, Sololá. Muchos pacientes ahí, aquí que están presentando diarrea y vómito aquí en el puesto de salud. La información que dan los familiares de que consumieron queso que estuvieron ahí comprando con una persona ahí ambulante. Entonces la recomendación para la ciudadanía, el pueblo de San Juan, La Laguna, que se abstengan por favor a consumir esta clase de producto. Ya también se está tomando alguna situación de datos para apoyar también con medicamentos, suero, al puesto de salud y si hay algún médico también que tenga el número de teléfono a acudir por si sienten molestias estomacales. Es importante que no se detengan mucho porque se ve que la situación está mal. Verá que no hay más personas que han consumido este producto. Es la recomendación que les damos, pues están también ahí ocupados los encargados, las enfermeras y el médico, pues ellos están evaluando a los pacientes. Hasta el momento las autoridades han reportado 130 personas intoxicadas quienes consumieron este producto. Agentes de la Policía Nacional Civil junto al personal de salud salieron a los diferentes negocios a recoger varias bolsas de queso para que ya no sigan vendiendo a personas y que salgan afectadas. Desde la tierra del paisaje de Sololá, reporta Mario Guzmán. Exactamente la cifra, fueron 130 personas quienes resultaron afectadas tras haberle comprado a esta persona el producto. Sin embargo, pues ya están recibiendo la atención médica correspondiente. Todo esto se generaba en Sololá hace tan solo algunas horas.